Buenas noches, gracias por venir a todos y a todas y a las peques también. Vamos a tocar algunas canciones de... bueno, somos mamá, lo primero, por si no nos conocéis. Aquí está Carlos Rodríguez, a una acústica, luego al set percusivo, pero normalmente batería es guti, pero hoy se ha traído artilugios varios. El bajista es Pepe Bermejo, que sigue tocando el bajo, pero otro en Hofburg. Y Salva, Rubano, a la otra guitarra. Vamos a tocar una serie de canciones ahora al principio de nuestro último disco, que se llama Solo por hoy, y esta se llama En buenas manos. Siempre hay dudas, pero aguanto a pesar de mí. No pregunto cómo y cuándo, qué me hará seguir. Porque convivo con la contradicción de ser un vago que ha pasado a la acción. Aunque el futuro me lo pinte en negro, en buenas manos estoy. Cuando añoro mis manías vuelvo a reincidir, rompe el miedo la armonía en mi cerebro gris. Porque si pienso en lo que me hago pensar, me enredaría en un jaleo mortal. Aunque el futuro me lo pinte en negro, en buenas manos estoy. No me preocupa, sea falso o cierto, en buenas manos estoy. Eso que llena mi enorme vacío, y me levanta cuando caigo rendido. Siempre hay dudas, pero aguanto a pesar de mí. No pregunto cómo y cuándo, quién me hará seguir. Porque convivo con la contradicción de ser un vago que ha pasado a la acción. Aunque el futuro me lo pinte en negro, en buenas manos estoy. No me preocupa, sea falso o cierto, en buenas manos estoy. Me dejaré llevar por lo que siento, en buenas, en buenas manos estoy. Gracias. 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 Gracias.